¿Tú sabes cuidar tu cubrebocas? ¿Sabías que lavar tus manos y el uso adecuado del cubrebocas son tus mejores aliados para prevenir el contagio del coronavirus? Es muy importante tener las manos limpias al quitar y poner tu cubrebocas. No contaminas ni se contamina. Evítalo tocar de la parte interna o central. Siempre tómalo de las asas para colocarlo y quitarlo. Si tu cubrebocas está sucio, rasgado, húmedo o roto, es momento de cambiarlo. Ya no te proteja el 100. Después de usarlo, guárdalo en una bolsa que solo sea para esto, así no contaminas ni se contamina. Evita guardarlo en la bolsa de tu pantalón, sudadera o chamarra. Recuerda, el COVID no tiene alas, no tiene patitas y tampoco rueda. Eres tú quien lo transporta. Los cubrebocas nunca se prestan, son de uso personal y en los lugares públicos, úsalo. En esta época de pandemia, tu cubrebocas es tu aliado y puedes salvar tu vida. Cuidándote tú, cuidas a los demás.